Ay, Juanamecho, que tú me tienes puesto Ay, Juanamecho, que tú me tienes puesto A darme un beso cuando me acuesto A darme un beso cuando me acuesto La quiero y la quiero y que me lo quita La quiero y la quiero y que me lo quita Me la llevé, de muchachita Me la llevé, de muchachita Ay, Juanamecho, ay, lona Ay, Juanamecho, ay, lona Ay, Juanamecho, ay, lona Tírame la lima, que tírame el limón Tírame la lima, tírame el limón Tírame la llave de tu corazón Tírame la llave de tu corazón Mañana me iba y ya no me voy Mañana me iba y ya no me voy Es pa' que vea lo que es el amor Es pa' que vea lo que es el amor Ay, Juanamecho, ay, lona Ay, Juanamecho, ay, lona Pa' que tú vea, Juana Yo sí te quiero, malvada Juanita, me yo que tú me tienes impuesto Ay, Juanamecho, que tú me tienes impuesto A darme un beso cuando me acuesto A darme un beso cuando me acuesto La quiero y la quiero Que me lo quita Quiero y la quiero Y que me lo quita Me la llevé, de muchachita Me la llevé, de muchachita Ay, Juanamecho, ay, lona Ay, Juanamecho, ay, lona Policia de Chichi Chichi, chichi Ay, Juanamecho, ay, lona Bueno, Buena Buñón Si lo voy a llamar Buñón 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 Gracias.